¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡M.I.A! ¡Vamos, se acaba el tiempo! ¡Faltan la W, la B y la O! ¡Faltan la W, la B y la O! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Páralo! ¡No seguirás que nos maten! ¡Vamos! ¡No voy a seguiros al juego! ¡Ni ahora! ¡Ni nunca! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡No vamos en el juego! ¡No, no, no! ¡Abra la puerta! ¡Abra! ¡Abra! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta!